Los gobiernos de Estados Unidos y México se han abocado en atender la seguridad en ambas naciones, aseguró el embajador Ken Salazar de visita en la frontera de Tijuana. Destacó que para lograr la seguridad en una nación se debe tener seguridad también en la otra. Pueblo de los Estados Unidos, seguridad. Si no hay pueblo, seguridad en México. México no puede tener seguridad si no tenemos seguridad en los Estados Unidos. En conferencia de prensa se solidarizó con los periodistas. Dijo que los asesinatos que se han registrado, dos de ellos en el último mes en esta ciudad, les duele, pero aseguró que los culpables habrán de pagar por su delito. Es una cosa que nos duele todo el corazón, pero como lo ha dicho él, como lo ha dicho el secretario Adán Agosto, no hay un punidad. Entonces los que están haciendo estos delitos, estos crimes, van a tener que pagar. El embajador Salazar realizó un recorrido por la Garita del Chaparral y en la zona donde estuvo por casi un año un campamento de cientos de migrantes. Este lugar se retrató junto con la alcaldesa de la ciudad y la comitiva que le acompañaban. El embajador estadounidense evadió responder para cuándo habrán de reanudar operaciones a este cruce fronterizo, el único que permanece cerrado entre México y Estados Unidos en la actualidad. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN, Unirradio Informa.